Continuar perfeccionando el trabajo de los órganos de dirección en interés de ejecutar la dirección de la defensa durante el paso de la provincia del estado de guerra y el enfrentamiento a la insurgencia armada en un escenario de guerras no convencionales y la lucha contra el desgaste sistemático del enemigo. Desarrollar las habilidades, la cohesión de trabajo y la preparación psicológica de las diferentes categorías de personal para enfrentar las acciones del enemigo en diferentes condiciones de la situación.